Estuvimos el lunes por la mañana en la Agencia Córdoba Cultura. Nosotros desde la universidad hicimos un proyecto de encuentro regional para las localidades del sur de la provincia. En este caso está dirigido a Juárez Selman, General Roca, Río Cuarto. Me falta una, ya me voy a acordar. Y bueno, la idea del lunes fue nuclear a representantes de cultura de las localidades y también a gente de grupos independientes para empezar a trabajar juntos. Eso porque estamos pensando en una cogestión, o sea, entre la agencia y la universidad hay un acuerdo de llevar adelante este proyecto y estamos invitando a las localidades a que se sumen. Y bueno, fue muy lindo, fue muy fructífero y útil porque nos conocimos, muchos no nos conocíamos, nos pudimos conocer, comentar en viva voz, digamos, lo que pretendemos con el encuentro. Y bueno, los objetivos son objetivos que son comunes para todos, porque visibilizar la actividad en las distintas localidades, dar la posibilidad de que las localidades vengan con sus producciones de Río Cuarto. De esa manera establecer intercambios, hacer talleres, hacer desmontajes de las obras. Además, entonces, de la presentación de obras, de intervenciones, también se van a realizar talleres de capacitación. Se van a realizar talleres de capacitación. También para los talleres, bueno, la Subdirección de Artes Escénicas va a facilitar la llegada de tal vez algunos capacitadores, algunos serán de la ciudad. Un poco también depende de este primer relevamiento que estamos haciendo con respecto a qué les parece a quienes estuvieron en la reunión, que las localidades están necesitando, si es la cuestión técnica, si es la cuestión artística, si es puesta en escena, si es iluminación, bueno, lo que surja también de estos encuentros que vamos a ir teniendo, vamos a tratar de cubrir esas necesidades.